con lo contenta que estoy y que me voy a tiltar ahora hay que ver eh que ganas de que ganas de joderme la vida en verdad eh con lo contenta que estaba yo ya me va a poner tensa se ponen gafas solares no es por nada pero yo te puedo pasar photoshop si te indonesa ya hablaremos por privado oh no vale venga vamos con humor señor caballero que estoy feliz de que va a haber un nintendo direct estoy feliz de que va a haber un nintendo direct venga vamos a ver si otra vez al anciano del primer nivel esperemos que no no es mi intención al menos saltito para arriba maría un, dos, tres un saltito para atrás esperemos que no haya saltito para atrás no primer no sé como he hecho ese salto un poquito más no un poquito más un poquito más un poquito más maricarmen un poquito más a ver joder tío es que ahora me voy a ya veréis como ahora me paso eh ya veréis como ahora me paso no ya veréis como ahora me paso eh no joder es que tengo miedo de pasarme tío tengo miedo de pasarme a ver a ver ahí está venga ok aquí sí me voy al pozo eh venga ay no mira me he ido al pozo ya lo ha cumplido sí vale vale ok es que no entiendo por qué hace esos saltos tan largos cuando yo no se los pido eh de verdad el que ha dicho lo del a ver ok venga dale o e u e e u e e u ok uy que hago que me estoy suicidando ya aquí pero bueno este no es un juego para para suicidarse maricarmen no un poquito más un pasito más para adelante maría un dos tres a ver un poquito más no no tanto eh tres horas pensé que llegaría para los chaitos si hago siempre cuatro horas vale ok ok es que hemos estado hemos estado haciendo la la tómbola de de nintendo direct ella a ver si suerte o sea yo eh toda la cajetilla no creo que acierte pero al menos una poca esperemos joder de verdad ya empezamos que esto es estresante que perdíse los pronósticos no pasa nada lo pondré en twitter vale en plan lo pondré vacío y lo pondré lo pondré vacío y lo pondré tachado ok hola que tal hola jugando con masi que tal como estas bienvenido no me paso otra vez me paso otra vez un resumen conclusión eh luego paso a captura pero bueno básicamente hemos puesto dios tío que me pasa hemos puesto pues eso un poco de todo eh cuando acabe el directo subiré captura de joder tío hola maricarmen tío por favor céntrate subiré captura de las predix vale antes del nintendo diré no te preocupes ya si no puedes darle a mi perfil puedes darle al directo de ahora y puedes como ver lo que se ha hablado antes esto mucha gente lo sabe que puedes le echo click y ya está eh le echo click y ya está o sea que toma un gajo que por cada acierto no por cada acierto no hemos puesto que si la acierto todo si todo lo acierto que es imposible eh bien años me compro la mochila y crazy me da 50 subs pero no sé no creo oye estoy dando la flecha eh compañero ahora no antes sí ahora no ahora no no si le das a mi perfil le das al directo de ahora puedes volver atrás y ya joder otra vez esta puta mierda encima no sé porque a veces se me va para arriba joder tío es que que no avanzamos nos quedamos aquí atascadísimos tío o sea que ahora lo que hacía pasa lo hacía cada que pasaba un manicante para volver a ver tu reacción ah vale jajaja a ver que hija de puta eh a ver me paso no venga aquí vale aquí por suerte ya tengo el truco cogido sé que desde aquí a tope y llego justo a la puntita ah vale venga por aquí por aquí vale esto es ahí vale aquí y venga uy venga ok 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 venga venga perfe vamos bien vamos bien vamos avanzando rápidamente que es mi idea hasta el infinito y más allá ostias me he pasado de largo no que ha pasado aquí he hecho algo extraño no sé de qué pero algo raro he hecho me he ido a la otra pieza no sé ni cómo eh o sea que ahora ahora qué hola vamos hola donura qué tal cómo estás bienvenido bienvenido estamos aquí sufriendo de yankin vale ok venga ok oh qué falso no sé es que este sitio me lo sé ya a memoria a que sí a que sí yo también yo también yo también yo sí está aquí yo también tío yo creo que o sea solo de verlo ya vosotros ya podréis hacerlo igual que yo eh solo de verlo ya es que de verdad es que tortura eh o sea este es os lo juro que jode eh no cualquiera puede estar todo el rato depintiendo la misma escena y una y otra vez eh joder así lo percibo eh fea está intentando replicar contigo uno de los sketches de José Mota ah vale vale hostias lo siento no estaba nada en el mood no estaba no estaba en la onda de radio tuya lo siento ahora voy a agüita mierda un segundo que me suba en el este de arriba y ahora voy a agüita vale venga maricaída ah sí aquí está el agua procedo de ver ap agua gracias por el ap agua don Nurao gracias por el ap agua se agradece la verdad no no le he dado no le he dado no le he dado casi al espacio tío no sé si es porque mi ordenador no percibe bien los clics o porque si este juego está mañado la verdad o ambas cosas ok vale vale venga ok vale no me paso tío o sea no no llego tío no llego tío no llego eh no llego porque no llego en plan al cuadrado llego pero al otro no porque no entiendo uy mierda se me va la olla ya se me va la olla ya vale venga esto ya de verdad yo yo a mi me gustaría ver a mi me gustaría ver a alguien que se queda aquí atascado en este caso yo como llega la victoria a mi esto como que el hecho de que falle una y otra vez me engancha más al directo porque es como quiero ver como acaba esta señora quien muere antes la señora o el caballero saldoso a ver venga clic no joder que pereza es que me da pereza esta parte a ver el nintendo tío yo tengo esperanzas de que no me fallen con el nintendo diré que yo tengo esperanzas joder tío de verdad que pereza de zona eh es que es una zona que da una pereza tío porque si no te caes y menos mal pero joder joder venga para adelante ok ok venga ok let's go no hola joder el puto cuadrado ese a ver que decís no worries en cuanto tiempo lo terminan los speedrunners pues en 20 minutos o así para pasarse los males dicen que si juegas a este juego haciendo voces de mar y aciertas siempre ¿sí? a ver venga voy a intentarlo yo vengo a la tintera del siglo ja gracias en verdad ayer me tinté muchísimo esa sensación es como cuando derrotaste el leable a las tacitas pelonas sí tío que no te falle el mar y sabes contar pero pues no cuentes con eso ja mientras no te esperes algo al nivel del E3 supongo no sé a ver yo ya sé como van más o menos los nintendo direct no me espero nada pero tampoco no sé vale tengo que darle un poquito más de caña al asunto porque estoy viendo que siempre me quedo a las puertas es que claro tengo miedo de caerme aunque si me caigo pues tampoco pasa nada ¿no? antes de caer aquí así que venga voy a hacerlo con más me lo perdí bueno puedes verlo igualmente lo voy a subir a youtube así que lo puedes ver cuando quieras joder vale que por cierto esa es otra tengo que subir los videitos a ver si después de nintendo direct me pongo modo productividad y voy subiendo videitos descargándolos renderizándolos etcera es que etcera ja que son muchas cosas que la maricarmen tiene que hacer vale por no hacer las voces de mario venga a ver es que como son y ya mira ya he fallado a ver ok ¿cuál es el salto más alto que puedes hacer? mira te lo enseño ahora el salto más alto que puedo hacer es este que es el que uso el que uso para ir del cuadrado de abajo al cuadrado mediano ese es el salto máximo que puedo hacer para arriba este es el lo máximo que puedo hacer a ver venga ok venga vamos allá ¿no le das a grabar streamlabs antes de iniciar directo? no lo que hago es descargarme los directos desde twitch aronplay kissfandom muchísimas gracias por seguirme soy tu marica tu youtuber española favorita muchísimas gracias por seguirme marica te quiero mucho espero verte por aquí joder me puedo hacer esa parte a veces se me va el dedo que flipas vamos mi tío española si a ver si se puede amigo a ver si se puede que estoy aquí atascadísima tío es como está tan atascado como la mierda cuando estás estreñido tío ok no joder me cago en la verga me cago en la puta ya tío que no le he dado tan fuerte me cago en la hostia ya voy a España viva a ver ok joder eh tiene mejor calidad si haces lo que te digo pero es que sabes lo que pasa que aparte que ocupa mucha memoria no sé si mi ordenador con lo que es me va a dar algún problema sabes lo que te quiero decir mientras no estabas descubrí que al fin me gustan las waifus porque no me había dado cuenta obteniendo mil fotos de waifus en la galería de mis relu oye pues mira que bien pues una alegría para el cuerpo oye aquí hay una tradición de donar 10 euros que cuando llegas por primera vez te peta ¿no? no o sea yo muchas veces he hecho grabaciones para comprobar no le he dado tan fuerte o sea que fumada mental se ha hecho este juego no me peta pero o sea de hecho hago grabaciones para comprobar cosas pero no me arriesgo a hacer directo mientras grabo al menos no hasta que no tengo un pc decente ¿sabes? vale no me digas tío eso llegaba ¿eh? ¡venga ya! es que tío no es por caerme de verdad es porque me da pereza repetir esta puta mierda y una y otra y una y otra y una y otra ve tío pereza de juego ok pereza de juego joder uff madre mía y a veces se va para arriba no entiendo por qué si le he dado bien ¡venga ya! anda joder ¿quieres que le dé vale venga mira ahora no me ahora os lo juro que era por mi he hecho click he hecho un click suave tío he hecho un click suave os lo juro os lo juro por mi vida que he hecho un click super mega suave os lo juro por mi vida que no os juras mani os juro que un día de estos voy a explotar eso os juro eso os puedo jurar vaya un día de estos hago boom de verdad y una y otra y una y otra y una y otra vez es que no sé hola acabo de volver hola Sara ¿qué tal? mira este es el máximo salto que puedo hacer en plan de lado para arriba pues este es el máximo otra vez al puto pozo me cago en la hostia ya ya perdón Sara es que has venido un momento que me estás pillando enrabietada enrabietadísima con la vida debe de abrir todos mis regalos ¿qué te han regalado? cuéntame así me alegro un poco así me alegro yo un poquito a ver vale porque yo tengo tanta empatía que se me pega la felicidad de otras personas a ver ok fortaleza del falso rey una fortaleza de mierda esto parece un puto laberinto a ver ¡no! no no joder vale ala no me no me quedo corta ala no me quedo corta coño ya joder con la corteza de aquí que me quedo corta siempre regalaron ropa y cosméticos hay más otro gatito un gatito que ilusión que alegría joder que envidia no me pasé bueno bien así así al menos le voy pillando le pillo el truco al cuadrado este que nunca se lo pillo no me he pasado ¿qué dices? ¿qué dices? joder neco 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 o sea otra vez que me voy a quedar aquí o sea no sé subir estos capítulos a youtube porque que no avanzo no estoy avanzando nada o sea llevo tres directos o dos que no avanzo bueno te dejo suerte en lo que queda en el stream vale no muchas gracias mucho mal para ti gracias por estar aquí chete chaito mierda joder de verdad que pesadilla es que esto ya me agota mentalmente tío no es que no lo sepa hacer es que me agota tío y a veces fallo como cuando repites una cosa muchas veces falla es como cuando dices una palabra muchas veces y te empieza a sonar raro pues lo mismo lo mismo ok ok te vas a chocar no vale no ahora me paso no le doy tanto ojo estás en la nota final ojalá ojalá si te pegan los dos pesos si tengo que ir vale que hice mucho mal mucho mal para ti no te preocupes y una y otra y una y otra ¿ya estás odiando el juego? sí muchísimo si le he puesto blue a falta de nombres a menos que quieran recomendar otros nombres ¿qué significado tiene blue? un nombre para un gato ¿por qué no le llamas? a ver ¿qué nombre se le pone? y es que yo le he puesto nombres a perros pero a gatos creo que le podemos poner Doraemon y es que soy muy mala para los nombres de hecho el nombre de mi difunta perrita lo busqué en internet y dije wow Aska me mola ya sí blue lo saqué de la película de río ¡ah! joder es bonito el nombre yo pequeño tenía una gata llamada Cher ¡ay! que chuli ya te he sienteado muchísimo sí pero llevo ya tiempo voy a ver agua así ¿qué es el agua? procedo a beber agua gracias por el agua look mary gracias por el agua ¿veis? ahora me quedo corta o me paso o me quedo corta nunca 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 ando bien en este game nunca ando bien venga ok ok vale venga otra vez estamos aquí no vale no es que no a ver cómo hago eso tío es que si eso yo antes me lo hacía con la min así que esa parte yo me la hacía super mega fácil venga fiestas antes me tiene un perrito pero su rosa era pibula a mi vecino no le gustaba porque tiene una rosa peligrosa que feo eso es que ellos sí que son peligrosos luego esa gente son las que sabes esa gente son las que tienen hijos super mal educados y te dicen perdona es un crío y dicen no pero no es un crío no todo depende de cómo lo eduques al igual que hay niños super petardos porque sus padres no no les prestan atención y no les educan bien lo mismo con los perros tú puedes tener un perro un chihuahua que se porte super bien que tienen la fama de que sean super rabiosos o de que pues yo que sé de que pues no lo eduques bien todo depende del dueño de la persona y con los críos es lo mismo esta gente que es delincuente o que ha matado a alguien normalmente es por o por que ha tenido problemas o si vive bien y ha sido así por la cara normalmente por los padres fiesta el cabello en el suelo está aumentando tal si tío si tío sabía que iba a fallar sabía que iba a fallar no sé por qué me daba que iba a fallar ahí ok vale ok venga claro por supuesto que les puse una denuncia la respuesta fue que era mi culpa no habrías hecho caso mi perrito era un peligro sí peligro para sus hijos sí yo todos los vídeos que he visto de pitbulls siempre están jugando con niños eso me da una rabia de hecho en Inglaterra no puedes tener pitbulls porque los consideran raza peligrosa pero es como que cualquier animal es peligroso un chihuahua tiene la sarna te muerde y adiós manos sabes te quiero decir que todo depende de que no sé en fin a mí eso me da mucha rabia pero bueno ya no se puede hacer nada así que mejor no pienses tío que no me paso tanto me cago en la verga me cago en la verga que no me paso tanto dándole joder espero que la Adra no muerde no sé o sí pero coño que que luego los chihuahuas no los chihuahuas por mucho que mueran pues no tío a mí sabes o sea que yo soy super fan de los perros pequeños de hecho si me compro un perro bueno se adopta un perro seguramente pequeño porque me da mucha pereza tener que cuidar uno grande pero vaya que que todo depende de no depende de la raza depende del dueño sabes no hay que pedir nada al pobre pues no pues no mi gente no pero bueno como somos una raza superior pues hacemos lo que queremos con los animales es la putada como depende como se diga el perro si hasta un conejo puede ser peligroso o sea no es que efectivamente o sea un animal puede tener una enfermedad y matarte a ver ahí está no joder manía con quedarme corta la pregunta de si me terminamos de salir del mismo lugar si ya te digo yo que si ya te digo yo que si tío este juego debería haberlo acabado ya pero es que sigo atascadísima el me caigo y me enojo con tantas falsedas romper mi celo es que es normal normal si es que si es que es horrible o sea este juego es para practicar la paz mental cosa que yo pues no tengo cosa que yo no tengo vale ok vale no que no me pasa joder tío de verdad o sea es que este juego está mañadísimo os juro que hago siempre lo mismo y es que siempre igual siempre me puto caigo tío pero no me pese no quiero pese no me voy a pesear pero joder increíble a ver muchas gracias por los pechos se vuelve a poner el tarigato mucho mal ya sabes que no estoy en el mood pero bueno yo te agradezco igual de verdad es que que pesadilla de verdad que pesadilla pesadillosa tío otra vez otra vez que si la huele a juma menos mal que luego está el nintendo direct y se me pasa venga ok vale venga es que lo he hecho igual que siempre esto lo estoy haciendo todo el rato igual como es posible que me haya caído pues el juego dice mira que aquí lo estás haciendo muy bien vamos a hacer que te caigas así by the face y punto me he dado cuenta de que en la parte en la que fallo es porque me quedo corta otra vez me quedo corta es que ahora ya verás tú como ahora no me quedo corta es que por mi abuela por mi abuela macho de verdad que pesadilla ahora es otra vez otra vez otra vez otra vez no puedo más de verdad y seguro que vosotros os estáis cansando ya ver esto verdad o sea yo me cansaría de ver esto todo el rato la verdad que pereza de juego o sea lo estoy flameando mucho pero obviamente el juego está bien me refiero cumple el propósito le pasa que tengo que desquitarme de alguna manera pero obviamente si queréis sufrir este es el juego ideal la verdad a ver no nos quedemos cortitos vale venga no me he quedado corta me he quedado corta mira que he dicho que no me quede corta pero es que es que sabéis lo que pasa que juegan con tu mente porque aquí te ponen un escenario que dices tú bueno no te puedes no te puedes pasar pero luego te ponen otro que le tienes que un poco hacer un salto más grande y te jode y te jode uy pensaba que me iba pensaba que me iba vale ok que ha pasado a ver es que se me ha buggeado el chat oh alvaro muchas gracias por regalar una sub muy delicatón mucho marica mucho marilof para ti muchísimas gracias gracias por la sub agradezco agradezco y enhorabuena es una comediante comediante en el amor comediante en la vida comediante en la orquesta hay muchísimas gracias álvaro después de eso solo me dieron 300 dólares por los daños pues vaya mucho ánimo pásalo bien pues si me harán no lo pasó ha pasado está preocupate ya por tu cumple por pasarlo bien y ya está piensa en mi chisca me los hemos huevos y marricones comediantes eso eso yo me cansé de ver esto pero como hay marica hablando y gritando se hace más divertido esa es la idea no si lo que pasa es que estamos como absorbiendo tu energía mala y tu pierdes nosotros ganamos risas bueno mira si a la mierda el móvil si con si con ello os entretenéis yo feliz yo daría mi vida por vosotros venga otra vez oh muchas gracias gracias álvaro muchas gracias muchas gracias vale tengo que hacerlo desde aquí no me pases no te pases esto supone que ya lo hemos visto o sea que esto no lo cuento como una victoria vale venga vale esto es poquito ahí está ahí está tablón de anuncios municipales por la por la presente esta ciudad abandonada que está vacía y en la que ya no vive nadie creo que aquí me quedé que era irrevocable eterna irremediable absoluta innegablemente reclamada como propiedad del mercader un regalo de cumple oh que bonito ante el evento abandono de sus anteriores dueños let's go let's go además yo meldiusdreg anunció que este municipio pasará llamarse ciudad chanchuy y será en un sitio su lugar de comercio sí bueno en caso de cualquier que dejado impedimento legal contacte con no se puede leer gracias a ti me has tocado un pedacito de tarta más grande sí gracias agradezco vale aquí hay que rebotar canta baby tú me rebotaste vamos allá ahí está ahora aquí qué uff aquí cómo lo hago yo vale vale sí me queda aquí pero es que aquí cómo lo hago yo a ver vale no bueno entre lo que cabe no me he caído tan tan tanto canta baby tú me rebotaste vale poquito no tan poquito joder pues nada pa' qué hablo no pa' qué hablo pa' qué hablo pa' qué hablo vale aquí no es aquí no venga venga me caigo más todavía vale tengo que coger ahí como el lugar porque no lo cojo bien no cojo bien el lugar ahí tarta mola mi gatita pensó que la manita que tiene sin tu cabeza era comida oh qué cute hablando de la mano me la voy a quitar ya qué mono a ver ahí está venga a ver ahí está vamos para allá ahí está ok venga al menos no nos quede uh se me ha laggeado por un momento voy a ir a la gatita chile aquí creo que igual desde aquí vale de aquí un poco desde aquí vale perfecto venga ciudad chanchullo vamos que todo esto es del del gnomo ese ¿no? al parecer al parecer ok no te quedes corto joder tu madre vale tengo que saltar un poco más ahí vale ok no me gusta me gusta verme jugar joder otra vez otra vez la misma mierda de siempre f joder y tan o sea cuando me pase esto yo lo siento mucho pero no voy a jugar a los dlc's vamos o full start duvalley y o sabes pero no 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 es que mi salud mental me pide madre mía no es mal que a esto solo jugamos pues una hora y media porque si no menuda locura cuatro horas de esto me da os juro que tengo que ir a urgencias vale ok vale venga no me no se va a chocar uy por poco no se choca vale ahí está no nada nada a la la a la puta cocina otra vez full start duvalley si si eh yo creo que le vamos a dar después del yankin full start duvalley hasta que salga el run factory hasta que salga el kirby y tal porque es que no puedo más bueno a ver mi reto es pasarme esto antes de que salga el kirby o yo que se sabes no se si se podré joder otra vez tío es que de verdad que mierda el puto rebote de mierda canta baby tú me rebotate que yo estaba pillado oficial de ti ya está el número cambiate no ahora me pasó joder otra vez otra vez es que siempre lo mismo es que no pasamos de esta esquina nadie pasa de esa esquina que allí mandan las divinas tío todo el rato igual bueno creo que este juguito te dará fuerzas para otros juegos raids bueno yo estoy contento yo estoy orgullosa de mi misma porque me he pasado el cuphead es que no tienen fuerzas mis dedos me he pasado el cuphead me he pasado el holonaito no entero pero bueno me lo he pasado y si me paso esto ya o sea yo me corono ahora me paso yo ya me corono porque este de verdad o sea no pensaba que me iba a tintear porque yo no me tinte en los juegos pero si este juego de verdad me saca de mis casillas y no estoy actuando para nada o sea yo si estoy ragueada yo lo hago si no pues lo hago saber si no no y ahora mismo tengo vamos la tinta te va a sentir mejor pues espero si me encanta la tarta una vez en una fiesta de cumple me gustó tanto la tarta que me gustó muchísimo la tarta y claro se había acabado la tarta bueno quedaban muy pocos trozos y que pasa que yo quería más pero me daba corte pedir porque era como joder los demás también tienen que comerla pero es que a mi me gustó tanto que me comí dos porciones o así y quería más en plan para mi casa pero y al final como me dijeron toma Mari no es tu cumple pero tomé un regalo y me dieron el último trozo de tarta porque es que de verdad me parecía tan buena de verdad me gustó muchísimo no no me gusta comer tarta a mi si joder otra vez es que cuando es que es como una es que tengo una maldición creo que alguien me ha hecho un mal de ojo o algo porque es que madre mía a mi sitio a mi me gustaba tanto que eso que en un cumple al parecer se notó mucho que me gustó la tarta y me regalaba el último trozo a mi también me daba corte pedirla pero es que sobró un trozo de tarta y todo el mundo quien se la lleva no se que y yo pues la miré y me dijeron venga para Mari y yo en plan por dentro bien así que acabé ganando acabé ganando no joder joder ya está ya está México hola Ceklun que tal hola crazy que tal muchas gracias por los beats mucho mucho que tal crazy no te has perdido nada de nada sigo donde siempre donde siempre esto es como cuando quedabas en el barrio ¿no? en la esquina de siempre pues ahí estoy yo a veces quiero llorar vale ¿qué voy a hacer con mi primer lingote de iridio? guardarlo yo lo que hice lo que hice primero es ahorrar hasta tener 5 iridio y mejorar las herramientas primero con el iridio y yo mejor herramientas o hago aspersores una de las dos si me vas a hacer aspersores pues céntate las aspersores si no pues mejora las herramientas y luego para varias para joder ¿qué me pasa? para varias herramientas nuevas te bueno para varias cosas del juego nuevas te van a pedir te van a pedir pues no sé cuánto de iridio ¿sabes? hay una hay un ya un momento del juego en el que te puedes teletransportar al desierto a una zona que es la playa y vas a necesitar un montón bueno vas a necesitar 20 lingotes de iridio para cada cosa aparte de un montón de dinero pero vaya yo ahorraría el iridio y si te van pidiendo es que no sé ahora pero para unos objetos necesitarás iridio pero de momento tendrás de mejorar las herramientas sin hacer aspersores es lo que haría yo vaya bueno es lo que he hecho yo de hecho me he quedado corta me he quedado corta en plan vender no los vendas eso 100% vale ok venga joder otra vez igual de verdad sí que pereza pereza luego también creo que para el cristalario necesitarás y yo no lo sé no sé que se necesita para el cristalario ¡ahora me paso! es que veis es que este juego juega con tu mente increíblemente pues nada chavales creo que voy a acabar voy a acabar en el mismo lugar de siempre en directo o sea me gustaría poder avanzar pero es que no puedo me quedo aquí siempre o sea y esto se supone que no es la peor parte o sea de lo que me espera vaya lo que me espera es que yo ahora mismo puedo cerrar los ojos y visualizar ya todo el mapa en mi cabeza de verdad la tengo tan vista que madre mía no no llego ahora no llego ¿veis? es que antes ¡dira mi paso! pero es que no lo veis es que no es que no está mañadísimo esto es que está mañadísimo es que hago solo click solo hago click y ya está y se pasa tío no lo entiendo no lo entiendo tío no lo entiendo no lo entiendo ahora no llego ahora no llega ahora no llega joder tío no lo entiendo tío no entiendo la lógica de este game vale ¿veis? es que a veces llego por chiripa o sea no llego por ¿por qué llego? llego por pura chiripa ¿veis? o sea llego por pura chiripa tío por pura chiripa madre mía joder 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 no venga di que sí otra vez otra vez otra vez donde antes y lo peor es que todavía no le he cogido el truco a ese cuadrado tío no le he cogido el truco a ese cuadrado en plan estoy llegando pero no sé cómo la verdad me queda tranquila cuando te comienes tres antes cuando fallas ya lo entiendo pero es que joder sigo esperando a que mis amigos digan que me compraron una pc gamer y que lo ocultaron para dármelo ojalá pues en verdad sé que he subido para mí esto es un logro ya subir aquí porque madre mía pero gracias por los bits crazy molto molto rica todo mucho mejor para ti es que creo que se me da fatal este juego o sea creo que soy yo creo que no eres tú soy yo creo que aquí hay un problema de hay un problema mariquil creo que tengo un problema con este juego o sea habéis visto eso solo he hecho click habéis visto como ha saltado o sea decime que lo habéis visto tío es que no es que yo le he dado he hecho click y encima lo oís hace click como que ha hecho el salto ese grande habéis visto como pienso que me están que me están amañando el juego tío como que ha hecho ese pedazo ese pedazo de salto lo habéis visto tío lo vi es que no me jodas tío o sea está amañadísimo podéis oír los clicks los estáis oyendo perfectamente como ha pasado eso no lo sé o sea como ha habido ese salto mega grande por eso digo que este juego igual a propósito te hace perder te rindas madre ahí si que lo he notado has visto que no estoy loca eh como si me ha hecho este juego difícil a propósito habéis visto como que le he hecho click y se ha ido a cuenca lo habéis visto ¿verdad? lo hizo un mago es que no entiendo tío no entiendo no entiendo porque a veces le da por hacer saltos gigantescos y no se lo he pedido tío es que solo me retrasan y lo peor es que no tengo ni la culpa yo joder tío que tinteada llevo no veas siempre acabo tinteada pero es que no me gusta nada que que o sea yo no he pedido que hiciese eso y bueno y a veces se va para arriba por la cara no entiendo o sea por favor no eres tú no eres tú no eres tú soy yo no te quiero ver sufrir así que es mejor dejarlo ir no eres tú no eres tú no eres tú soy yo te quiero ver sufrir de que sí ella entrando en mi onda reggaetonera cantan baby tú me rebotaste que yo estaba pillado aficiado de ti hasta el número cambiaste me encanta poner la voz de venga joder es que que pereza es que esto no me importa hacerlo de verdad pero ya cansa hacerlo una y otra vez tío ya cansa ya cansa mira por ejemplo ahí debería haberme caído y no me he caído y luego en otros sitios si me caigo por la cara sabes que no entiendo voy a reggaetonera no soy reggaetonera pero yo que sé se me pegan las canciones solo las escucho cuando o en instagram o cuando estoy de fiesta últimamente más en instagram porque hace que no salgo de fiesta pues un mes desde nochevieja no salgo voz de monkey un poco voz de resfriada ¿no? un poco que tienen como voz de resfriados un poquito venga esto por aquí no otra vez no ¿veis? es que antes se han hecho hacer saltos super mega cortos y ya te meten aquí haciendo saltos un poquito más largos ¿y qué pasa? pues que no no le sabes porque te han puesto ahí a hacer cortos a hacer un salto super mega cortos te ponen aquí a hacer saltos super mega y como que te o sea esto yo creo que lo ha hecho y que lo ha hecho o sea estudio psicología porque madre mía que no llego que no llego que no llego que no llego y que no llego coño ¿cómo que no llegas? maricarmen tío joder venga hostia coño ya venga dale eh me cago en me cago en todo joder tío venga que voy a acabar acabando o sea no me puedo creer o sea llevo como 3 directos sin avanzar nada o sea eso es posible es posible estar como llevo como 4 horas en de juego en el mismo sitio en el mismo sitio solo las escucho cuando salgo de fiesta salgo de las noches de fiesta no que va no sé pero si te vas a dar más feliz por la voz no 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 estoy feliz o sea no me ha pasado nada no estoy feliz para nada bueno en plan estoy como siempre no estoy más feliz ni menos feliz ni nada sin más vale en plan no me ha pasado nada o sea si tienes curiosidad no me ha pasado nada interesante la verdad vale venga ok 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 venga venga gracias por los bits queridísimo muchas maneras para ti seguro que no has hecho arroz pues en verdad sí que he comido arroz hoy wow tremendo el anuncio ese en verdad sí que he hecho arroz hoy bueno he comido arroz no lo he hecho yo ok vale uff por la verja que me parió a ver vale en realidad nos quedamos aquí tío pero es que claro reboto reboto en mi culo exploto vale aquí realmente nos quedamos aquí era en plan en esta zona esto es lo máximo que he llegado carbohidratos ahora yo tengo que calcular me va a caer verdad tengo que calcular donde ponerme aquí a ver uuuh por qué poquito tío por qué poquito por la presente esta ciudad abandonada que está así bueno otra vez nadie otra vez lo mismo no queda irrevocable eternamente absoluta innegablemente reclamada como propiedad del mercado sí todo el rato lo mismo vale ok vale ok vale a ver otra vez voy a intentar otra vez vamos si se puede ojalá ya decía yo que sacara es que he comido arroz a ver un poquito vale un poquito más un poquito más maricarmen un poquito más un poquito más maricarmen un poquito más un poquito más tienes que arriesgarte maricarmen tienes que arriesgarte maricarmen es que por qué por qué no me no me arriesgo tío no me arriesgo soy una cagona soy una cagada de mierda tío no me arriesgo no me arriesgo mira ahora me ha arriesgado pero qué dices pero qué dices tío pero qué dices tío joder 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 qué falso es qué falso es tío de verdad hay cosas muy falsas en este juego tienes que arriesgarte mira lo que pasa por arriesgarse también te digo quien no arriesga no gana pero joder si ahí me dijese mira maricarmen tú lo dejas aquí y ya está y hacemos como que ya has ganado yo mira sabes que lo compro muchacha deja de cagarte es que soy una cagada de mierda no sé por qué siempre me quedo corta tío siempre me quedo corta cago en la puta tío otra vez siempre me quedo corta tío siempre me quedo cortísima venga otra vez venga otra vez otra vez venga eh joder que pereza chicos os juro por mi vida que es que no le doy tanto es que este juego está mañadísimo no le doy tanto adiós ahora chaito siempre es lo mismo tampoco te tortures sola es que no me torturo le he hecho la culpa al juego porque a veces me hace saltos largos por la cara o sea no decirme que oíd los clics o sea atentos porque es que si oíd los clics sabréis que el juego es que me duele hasta la garganta de verdad de chillas pero es que no veas tío es que no me lo creo es que no me no no ves eso no eso no joder eso no tío eso no eso está mal o sea está mal está mal es que no sé jope como que ese salto tío por la cara tío es que no sé joder tío otra vez esta misma mierda otra vez me cago en la venga hago algo nuevo entonces no yo ya vamos yo ya hasta que no me lo pase no vamos a parar de jugar a esta mierda vamos esta mierda no me va no me va no me va no me va a ganar este juego no me va a ganar a mí este juego a mí no me gana a mí no a un puse sí a mí no eso ha entrado eso ha entrado eso ha entrado las pelonas se dan más pasables ¿verdad que sí? pues esto ya esto ya de verdad está llegando a un punto de locura es que ¿habéis visto cómo me transformo cuando llego aquí? esto es peor que yo en el lol no me ponía así yo en el lol no me ponía así dejar el juego este ahora esto es para puses yo confío confío en que me lo pasaré que tardaré años pues posiblemente de repasar me lo quiero pasar entiendo que se convirtió en algo personal pero hey tío de verdad sí, sí en algo muy personal en algo muy personal hasta ahora mismo como Vin Diesel esto es personal esto es personal vaya ok no te pases venga ok venga ok ¿qué? es que ha habido ahí una animación rara ¿lo habéis visto? que ha habido ahí una animación rara es como que no me deja no me deja o sea ha habido ahí ha habido ahí un salto muy raro o sea ha habido ahí una animación muy rara muy rara tío o sea no me lo digáis que se me ha ido la ren ¿qué tal? o no soy la soy la rara ¿soy la única que ha visto ahí una animación rara? tú puedes que no te gane el juego pues no me lo voy a pasar no hoy ni mañana pero vamos yo este juego vamos no lo dejo de jugar ya porque esto o sea personalísimo sí ya en breve me tengo que lo sé pero quiero yo que sé al menos no dejarlo en la cocina tío me gustaría dejarlo pues yo que sé en un punto interesante pero aquí no aquí no me gustaría dejarlo tío no me gustaría dejarlo aquí la verdad a ver a ver tío vale como cuánto tiempo llevas con eso mira llevo en estas zonas en estas zonas que estoy todo el rato cayendo llevo como horas de juego como dos tres horas en 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 estas zonas o sea llevo como dos tres directos aquí atascadísima eh literal o sea llevo un montonazo déjalos eso en la entrada al pueblo eso quiero hacer bueno en la entrada al pueblo o en la zona esa que ya igual un poco más arriba porque esa zona es bastante fácil pero pero sí quiero dejarlo más arriba tío es que habéis visto o sea soy yo la única que los saltos como muy como que no van a acorde muchas veces como que como que siento que que me están hackeando el juego tío no sé como que yo no he hecho ese salto sabes yo quiero dejarlo es que es que porque ha pasado eso no entiendo hola madre como te ha ido pues mal mal mira estoy tintadísima con este juego de mierda en plan el startio muy bien estamos avanzando muchísimo pero aquí no avanzamos nada pero nada de nada tío estamos igual siempre es que estamos igual siempre tío estamos igual siempre igual siempre tío igual siempre de verdad siempre igual lo que voy a hacer va a ser pues yo que sé es que aquí no lo quiero dejar tío quiero dejarlo aunque sea es que me caigo tío quiero dejarlo aunque sea donde 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 siempre me caigo vale entonces al menos lo dejo ahí y yo que sé y no acabo en la cocina ves que tío pipí 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 venga rebota otra vez joder venga pipí 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 pesadilla de puto pipí 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 que ya lo sé que ya sé que estoy rebotando coño joder de verdad que pesadilla eh pipí 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 pónica se echa verde vamos que puede vamos España no puede no pero nada peor que una partida geometría geometría se jugó no me parece tan difícil en el Nintendo Directo mostrará el Yankee 2 no porque no lo voy a jugar de todos modos apenas llego y vive este juego pues lo siento falta porque te has que ver esto eso sí es mala suerte muchísima muchísima pasatoe mamahuevo si yo tomo todo y se viene una barra indicada de potencia sí este mañana había soñado que terminara el juego de caballo de los saltos así que no jugaré más porque ya me lo pasé ojalá lo dejo aquí pipí pipí vale tranquila mismo que se puede lo debo dejar aquí al menos es un lugar distinto a lo que normalmente hago lo debo